El comandante del departamento de esta ciudad de la Policía Nacional, Coronel Justino Rodríguez, informó que la institución está llevando a cabo un programa de formación de la Policía de Proximidad en las diferentes comunidades y sectores de esta provincia, con la finalidad de combatir la delincuencia Monseñor Noel. En esta ocasión fue formada este fin de semana en el Distrito Municipal de Arroyo Toro Arriba. El proyecto de Policía de Proximidad no es más que la integración de la Policía Nacional y sus agentes en contra de los beneficios de las comunidades donde hay precariedad tanto de seguridad pública como de su quehacer diario, llámense las necesidades básicas, tanto energía eléctrica, alrededor de las calles, huacas inservibles, medicina, médicos, todo lo que tenga que ver con la problemática de una comunidad, ahí está lo que se llama la Policía de Proximidad. La función regional de Ciudad del Sur, con asiento aquí en Donato, que a todas las jurisdicciones que tiene que ver con la región ya de Donato, es responsabilidad mía. La función mía como inspector era de fiscalizar los trabajos que realizan los miembros de la Policía. Dentro de mi demarcación, así como perseguir y sancionar las malas acciones, que lo mismo puedan ocasionar en el desempeño de su función. Cualquier maltrato o indebido a un ciudadano, ya automáticamente ese ciudadano puede dirigirse a la Secretaría, desde allá tomando medidas sobre ese atropelio. O sea, es una especie de fiscalización, fiscalizar de que la Policía haga su labor, su trabajo, cuando realmente está establecido dentro de la ley. El comandante le hablaba sobre ya lo que es la Policía de Proximidad. La decidencia democrática la decidencia democrática nos exige a nosotros ya que tenemos que integrarnos con lo que son los actores externos. Los actores externos son ustedes, los comunitarios, personas ya respetadas y desconocidas por la comunidad. ¿Para qué? Para unidos, buscarles solución a los diferentes problemas, a las diferentes situaciones que se presentan dentro de la comunidad. Finalmente hizo un llamado a la población a integrarse a este programa, que solo busca garantizar la seguridad ciudadana. Para Notive, Julio César Núñez.